Damos paso enseguida a la entrevista con el economista Alberto Acosta Burneo para hablar sobre el proyecto de ley animalista que se tramita en la Asamblea Nacional. Alberto, buen día. Le saluda Javier Méndez. Un gusto que esté aquí en Un Noticias. Muy buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes. Para nosotros igual, Alberto. Bueno, conversemos sobre este tema que ha causado mucha polémica, ¿no? Prohibir pesticidas, hasta raticidas incluso, ¿no? Sancionar la exhibición de pollos a la brasa. Ahora se menciona en este proyecto de ley, incluso plantear que se debería establecer una jornada laboral para los animales de trabajo. Son algunos puntos controversiales de este proyecto de ley orgánica para promoción de protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Pero usted, Alberto, ya ha mencionado, ¿no? De que esto terminaría impulsando políticas que van en contra, precisamente, del ser humano. Lo escuchamos. Sí, definitivamente que hay un tema de fondo. Este proyecto nos quiere vender la idea de que los animales y los seres humanos tenemos la misma prioridad moral. Esto lo dicen desde el mismo enunciado, cuando hablan de animales humanos y no humanos. En otras palabras, todos somos animales. Esa es la conclusión de este proyecto. Y entonces, el estándar moral que ellos usan es la igualdad entre todos los animales. Todo lo que haga que seamos iguales, los animales humanos y no humanos, es bueno. Todo lo que haga que seamos diferentes es malo. Entonces, con esa premisa proponen medidas que son definitivamente anti-humanas. Porque están planteándonos un nuevo esquema moral. Ya no es el esquema tradicional que hemos tenido, que es la defensa de la vida. Lo bueno es lo que defienda la vida del ser humano. Ahora, el esquema es la igualdad entre animales y seres humanos. Y entonces proponen cosas tan absurdas, como, por ejemplo, prohibir envenenar a los animales. Ningún animal puede ser envenenado, eso va a ser un delito. Pero pensemos, existen animales que los seres humanos necesitan envenenar para poder sobrevivir. Las ratas, las plagas de las ratas, las garrapatas. ¿Qué vamos a hacer con los parásitos, los gusanos internos del cuerpo, los digestivos? No podemos envenenarlos. Las tenias, no vamos a poder envenenarlas. Porque estamos yendo en contra de esa igualdad animal. Esto definitivamente va en contra del ser humano, de la vida del ser humano. Se plantean cosas tan absurdas que van a afectar también al sector productivo. Por ejemplo, se va a obligar a que para poder faenar un animal marino, un pez, hay que aturdirlo. Sería bueno que quienes proponen esta ley vayan a una embarcación pesquera y vayan a explicar cómo se aturde a un atún antes de poderlo faenar. Ahora, Alberto, esto, y vamos a continuar con esto, ¿no? Y, por supuesto, también con las propuestas y las alternativas ante este proyecto de ley. Pero también hablemos un poco sobre cómo nació esta propuesta, ¿no?, de la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional en el 2022 en la que se reconoce a la naturaleza y a los animales como sujetos de derechos. Pero esto, tal parece, se ha distorsionado o se ha desviado de lo que en principio se tenía que trabajar. Definitivamente. Esto de aquí es una distorsión total. Esto no es lo que pide la Corte Constitucional, sino que grupos activistas anti-humanos aprovecharon para introducir cambios que no fueron solicitados. Entonces llegamos a tener este mamotreto que va a tener un impacto en todas las aristas de la sociedad porque afecta en todas las áreas y vale la pena discutir para entender algunas de las aberraciones que plantea. Es absolutamente absurdo. Y lo que el problema aquí es que esconden, este es un proyecto que esconde la realidad. Con un lenguaje vago nos quieren hacer creer que están preocupados por el bienestar animal. Pero no explican qué es bienestar animal. Porque el bienestar animal, bien entendido, es positivo. Tenemos que trabajar por el bienestar animal. ¿Y qué significa el bienestar animal, bien entendido? Es evitar el sufrimiento innecesario de los animales. Eso es bienestar animal. Evitar el sufrimiento innecesario. Pero aquí están escondiendo como bienestar animal lo que ellos realmente quieren, que es la igualdad entre todos los seres vivos, entre animales, humanos y no humanos. Eso definitivamente es un absurdo. Se habla, Alberto, incluso de la intencionalidad oculta de evitar el consumo de proteínas de origen animal. Y ante eso usted también ha mencionado que la proteína precisamente sería mucho más cara y algo preocupante en un país con elevada desnutrición. Definitivamente. Es que aquí hay una... Lo que están planteando, al plantear este esquema y esconder este objetivo moral de igualdad entre animales humanos y no humanos, nos puede llevar, para evaluar ese esquema, llevemos a un extremo, un dilema moral. Un dilema moral llevado al extremo en esta situación es pensar que en una situación extrema, si tenemos que escoger entre salvar a un niño o a un perro, sería moralmente adecuado escoger al perro. Eso es lo que nos están planteando. Eso es hacia dónde va este esquema moral si lo llevamos al extremo, a un dilema moral. Lo cual es absolutamente anti-humano. Y esto de aquí tiene implicación... Estas son las implicaciones filosóficas, morales de este proyecto, pero hay implicaciones, como digo, en todas las áreas. Económicas. La proteína. Se prohíbe, por ejemplo, el uso de razas mejoradas de gallinas, de rápido crecimiento. Las gallinas tienen que crecer lento, tienen que ser razas que no sean mejoradas. Olvidan que el ser humano, desde hace miles de años, no, esto no es reciente, desde hace miles de años, empezó la domesticación de los animales y la manipulación genética. El ser humano ha logrado ir manipulando genéticamente los animales. Y los animales de granja, que los conocemos ahora, no existían en el pasado. Son creaciones de los seres humanos a través de la manipulación genética que se ha realizado durante miles de años a través de la selección de animales y de plantas. También, no solo los animales, sino también plantas, que sean mucho más aptas para la vida humana. Entonces, ahora nos dicen, no, no pueden ser de rápido crecimiento. Significa que la proteína va a ser mucho más cara, más descasa, mayor desnutrición para los ciudadanos. Ahora, Alberto, es prácticamente inminente, ¿no?, esta afectación a la industria y a la producción nacional. Pero, ¿hay algo rescatable que se pueda lograr de este proyecto de ley? No, este proyecto tiene que ser desechado porque es un proyecto lleno de equivocaciones y, sobre todo, tiene este objetivo central errado, anti-humano. No podemos aceptar un proyecto anti-humano. Necesitamos un proyecto que realmente se preocupe por lo importante, el bienestar animal, entendido como evitar sufrimiento innecesario, no lo demás. Lo demás y toda esa ideología cargada que tiene, tiene que ser eliminada. Y, como decíamos, en el tema económico, hay muchísimas aristas para el turismo. Este proyecto se va en contra del turismo también. Prohíbe usar los animales en actividades turísticas, en actividades en cabalgatas, por ejemplo. Son prohibidas las cabalgatas. En la pesca, prohíbe faenar animales sin aturdimiento. ¿Cómo se aturde un pez? No sabemos, pero ellos tal vez lo sepan. En la propiedad, cuando usted tiene un departamento, una casa que quiere alquilar, ya no es su decisión a quién alquilar. Este proyecto dice que el propietario del inmueble no puede decidir a quién harrienda en base a no querer aceptar mascotas. La mascota, así no quiere el propietario, tiene que aceptar la mascota que tenga el inquilino que quiera alquilar ese apartamento. Entonces vemos cómo se plantean animales de trabajo. Tienen que tener una jornada laboral. Yo solamente me pregunto cómo se va a controlar esa jornada laboral de una vaca, de un burro, de un caballo. ¿Quién? Vamos a tener que constituir y contratar a miles de personas, policías de la jornada laboral y para el cumplimiento de los derechos a los animales. Van a tener que recorrer los campos. Se prohíbe exhibir los cuerpos de los animales. Es prohibido ahora exhibir un pollo en el supermercado, un pollo crudo. Ni crudos ni cocinados. No podemos tener ni siquiera para la venta los cuerpos de los animales. A lo mejor haya que asegurar también en el IES, ¿no?, a los animales, Alberto. Bueno, de verdad, sí, son cosas que no todos los ecuatorianos lo terminan comprendiendo, ¿no?, este proyecto de ley. Ahora, la Corte Constitucional reconoce que los animales son seres sintientes, pero que hay también demasiados intereses económicos de por medio, y que, en todo caso, también estos promotores de esta ley, Alberto, dicen que es perfectible. O sea, están abiertos al diálogo. Mire, quisiera mencionar otros pocos de los temas absurdos para que se entienda la magnitud y por qué este proyecto tiene que ser desechado de raíz. Se prohíbe tener gallinas ponedoras en jaula. Se prohíbe vender la leche cruda en espacios públicos. Esos malvados campesinos que quieren salir a vender la lechecita de su vaca, bueno, va a ser un delito. Se prohíbe usar la lana. Hay que usar poliéster, según este proyecto. Al final del día, inicialmente, el proyecto prohibía usar el cuero. Teníamos que usar sustitutos del cuero. Se prohíbe envenenar a los animales no humanos. Como les decía, ¿qué hacemos con las garrapatas, las pulgas, los mosquitos, el dengue, las ratas? No podemos exterminarlas. Entonces, evidentemente, después de escuchar toda esta retafila de absurdos, basados, lógicamente, en este marco conceptual anti-humano, es evidente que este proyecto solo puede ser rechazado. No hay cabida para ninguna mejora. El proyecto tiene que ser rechazado, echado al tacho de la basura, y se necesita elaborar un nuevo proyecto responsablemente, basado en un marco moral humano, humanista, que defienda la vida del ser humano. Esto no es un tema de intereses económicos, es un tema de vida humana. Necesitamos una ley que sea consistente con un marco humanista, de defender el florecimiento humano y la vida humana. Y ese proyecto sí podemos discutir. Y en el caso de los animales, lo que hay que hacer es evitar el sufrimiento innecesario de los animales, que eso es el verdadero bienestar animal. Y forma parte de este proyecto de ley también, Alberto, lo último que acaba de decir, porque también se prohíbe expresamente que el faenamiento de animales se realice sin aturdimiento previo. Bueno, por ahí al menos podría empezarse ese diálogo para llegar a un buen puerto en este proyecto de ley. Hay que revisar cómo se aturde un pez, por ejemplo, porque se habla que los peces deben ser aturdidos, los crustáceos. Yo creo que también hay que revisar eso. Entonces, al final del día, este proyecto tiene tal cantidad de errores que yo no creo que hay ningún punto de partida para una mejoría. La única mejoría que puede tener este proyecto es echarlo a la basura y elaborar uno nuevo que sea consistente con una visión humanista, como digo. Eso es lo importante. Aquí lo que hay que defender es la vida del ser humano. Eso es lo importante. Aquí no es que están en juego intereses económicos, no económicos. Eso es irrelevante. Lo relevante es que este proyecto está en contra de nuestra humanidad. Y eso es lo que no podemos aceptar bajo ningún concepto. Necesitamos un proyecto que sea coherente con el estándar de una defensa de la vida humana, del ser humano, que además de ninguna manera está en contra de la vida de los animales. Las dos cosas son totalmente compatibles. Pero como está planteado el proyecto, esto está planteando un estándar anti-humano que es absolutamente inaceptable. Alberto, cuando repasamos lo que está sucediendo en la región, es decir, en Latinoamérica y también en el resto del mundo, en Europa sobre todo, sí crea polémica y se vea este tipo de leyes incompletas, contradictorias, ideológicas, pero también se está trabajando en esto en el mundo. Esto de aquí hay que estar muy claro. Esto es una lucha ideológica de ciertos activismos financiados internacionalmente que quieren también implementar en el Ecuador. Esto no nace del Ecuador, estemos muy claros. Esto de aquí viene, nos transmiten a través de estos activismos y estos financiamientos internacionales de ciertas ONGs que lo que buscan es implementar una agenda ideológica. Entonces, el Ecuador no puede caer en ese juego. El Ecuador tiene que ser responsable, tiene que aplicar, tiene que defender el bienestar animal, por supuesto que tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo dentro de un marco humanista, un marco que no vaya en contra del ser humano como el que nos están planteando y como el que nos quieren imponer a través de estos esquemas ideologizados que nos quieren transmitir desde el exterior. Alberto, un gusto que haya estado en un Noticias con nosotros, dada la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Hemos estado con el economista Alberto Acosta Burneo hablando sobre este proyecto polémico, de ley animalista que se tramita en la Asamblea Nacional.